El 9 Celeste está por llegar. Hernán Rengifo rescindió contrato con el Omonia de Chipre para ser el delantero de Cristal. Al margen de una vanidad que yo lo pedí o yo lo descubrí, o sea, no estoy para eso. Yo creo que es lo que necesitamos. Es traer nuevamente a nuestra liga a un jugador de jerarquía que todos queremos ver acá. Primero que nada una gran persona, por eso que Cristal se ha fijado mucho en él. Oscar Vilches dejó alianza y su nombre suena en el RIMAC, pero... ¿Y quiere a Oscar Vilches? ¿Quién no quiere a Oscar Vilches? ¿Quién no? ¿Quién? La San Martín, si tú le preguntas a cualquiera, lo quiere. Roberto Mosquera disfruta en Cristal, aunque lamenta los problemas económicos de otras instituciones. No estamos contentos con eso, porque el campeonato depende mucho de la tranquilidad que tengan ellos para que sea un buen torneo, y nosotros queremos un buen torneo para todos. El contrato de Hernán Rengifo sería por dos años. Lo que se puede anunciar es que está llegando a las próximas horas, que estamos en comunicación constante, hemos ya avanzado muchas cosas. Ahí está entonces Benavides, es el último refuerzo de Sporting Cristal Hernán Rengifo, que llega a las siete procedente de Amsterdam. Vamos a ver ahora la Copa del Rey. Hoy partidazo al Real Madrid contra el Barcelona. Será el partido número 300 con la camiseta del Barça para la pulga Messi. Vamos a ver justamente lo que pasó ayer en este campeonato. A ver, Estadio Cornela El Prat, aquí juega de local el Español, pero el Mirandés.